¡Llevo daño! Muchas gracias. Bueno, me habéis visto salir con esta planta, este cuerpecito, y habréis dicho, ojo, este está pillado. No, estoy soltero, sorpresa. ¿Hay solteros hoy, solteras? Aplaudid fuerte los que estéis solteros o solteras. Eso es, ahí, celebrando los solos que estáis, hijos de puta. Sí, señor. ¿No estamos un poco obsesionados hoy en día con el tema de los mensajes, de meter fichas? Los solteros no estamos como muy obsesionados. Yo en mi WhatsApp son todo conversaciones que se han quedado en verde, de un lado. ¿Sabéis esto? Que sigues enviando mensajes, no hay ningún mensaje de vuelta. Que de repente desaparece la foto de perfil y dices, ¡puy! ¡Qué raro! Y el otro día hubo una que me contestó y me dijo, te concedo una cita. Te concedo una cita, como si fuera la infanta Leonor, ¿no? Por la forma de hablar, no por la edad. Y me dice, te concedo una cita. Digo, bueno, voy a hacer algo que la deje con el culo torcido. Voy a llevarla a un sitio de esos que no admite reserva, cocina fusión, decoración ecléctica. Cogí el coche, la pasé a buscar y me la llevé al 100 motaditos. Me dice, tío, qué cutre eres, qué motadito. Y digo, hostia, perdona, es que soy cómico. No da pa' más. Dice, ya, tío, pero es que eres muy cutre. Aparte no tomo gluten. Digo, hostia, perdona que eres celíaca. Me dice, no, no soy celíaca, pero no tomo gluten. Y digo, hostia, perdona que eres subnormal. Intolerancia al gluten. Yo cuando era pequeño no existía la intolerancia al gluten. No existía, se moría ni punto, ¿no? Entraba la mujer en casa, veía al niño en el suelo, Manolo y el niño. Y dice, bueno, no sé. Le da un bocadillo a mortadela. Y ahí se ha quedado morado. Hacemos otro. Porque éramos así, no teníamos mierda, ¿no? Y yo, ahora, aunque parezca mentira, estoy soltero, pero he tenido novia. Tuve una novia argentina, salió mal la cosa. Pero voy a hablar bien de las argentinas, ¿eh? Por si hay alguna argentina suicida ahora mismo, ¿no? Las argentinas son maravillosas al principio, ¿no? Te dicen cosas que te iluminan el alma, ¿no? En plan de, ah, sos re lindo. Y tú es como, ah. Oh, qué bien me coges, qué bien me haces el amor. Bueno, esto lo digo yo, que es mi monólogo y se está grabando, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Pero luego las argentinas en discusiones te arrasan. O sea, tú estás con una argentina discutiendo y de repente te suelta. La concha de la lora, sos un boludo, sos un recontrapelotudo. Que claro, un español nos dice eso y los españoles qué decimos. Pues, anda que tú. Guarra. Nos arrasan, ¿eh? En el Scrabble, en discusiones, nos arrasan las argentinas. Y me puso los cuernos y yo lo podía haber visto venir, ¿no? Porque empezó a hablar menos. Si una argentina te habla menos, algo está fallando. Un día me envió un mensaje, me dijo, ah, vente a casa, estoy súper caliente. Aparte, estés ahí a Bilbao. Se acabó de llegar a Bilbao, no entiendo nada. Y bueno, yo todos mis amigos, yo tengo una edad, tengo veintimuchos ya, y eso no era chiste, cuarenta y cuatro. Y todos mis amigos están casados y con hijos y me repiten mucho lo de, Diego, no te arrepientes de no haber tenido hijos. Y digo, ¿y tú de tenerlos, desgraciado? Esas putas máquinas de hacer ruido. Porque, a ver, yo tengo una edad, pero siempre me cabe la opción de ir a un parque y robar uno. Esto es así, pero si tienes un hijo y te arrepientes, ¿qué haces? Te vas con él al Burger King, te sientas con él, te levantas, dice, señor, ¿se deja el niño? ¿De qué niño me ha hablado? Ese de ahí, yo no he traído ninguno. Y a ver, la vida de mis amigos ha cambiado muchísimo, están todos enganchados a series, todos los que tienen hijos, La Patrulla Canina, Pepa Pig, o sea, un tema terrible. Pepa Pig, que por cierto, en México se llama Pepa la Cerda. Yo no le pondría una serie a mi hija con el nombre de la guarra en el instituto. Luego pasa lo que pasa. Y yo al menos colaboro con Save the Children, sabéis la ONG, y es maravilloso, ¿no? Lo que hacen por los niños, pero tienen un marketing para hacerte sentir mal que me toca las pelotas, ¿no? Las ONGs estas te están llamando cada dos por tres en plan de, Diego, vemos que pones 15 euros al mes desde hace años, ¿no te gustaría poner otros 15? Están solo medio euro al día. Cada tres días un simple café, y así podrías salvar, Diego, cada día la vida de tres niños. ¿Estás dispuesto a salvar cada día la vida de tres niños? Eh... no. Y ahora cada vez que me tomo un café estoy como... Me he cepillado a nueve. Me tomo una copa en el Fortune y 20 pavos me he cargado una tribu entera. ¿Qué culpa tengo yo de las injusticias? Bastante tengo yo con mi vida. Sexo casual. Sexo esporádico que tenemos los solteros, ¿no? ¿Cómo es eso del sexo casual, el caso al sex? ¿Qué mierda de expresión es esa? ¿Cómo es el sexo casual? Que vas por la calle tranquilamente, te cruzas con una tía y de repente es como... ¡Uh! Vaya. Se me ha introducido el pene. ¡Qué casualidad, ¿no? Bueno, ya que estamos aquí, le damos un poco. Sexo casual. Está mal traducido. En todo caso sería sexo informal. Pero si hay sexo informal, ¿eso qué quiere decir? ¿Que hay sexo formal? Que el que tenéis las parejas formales es como llegáis a casa en plan de... Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por su tiempo. Prosiguiendo el orden del día, vamos a comenzar por despojarnos de nuestras vestimentas. Si le parece correcto, comenzaré estimulando su área vaginal. Claro que sí. Y yo le voy a responder con una ligera frecuencia encrescendo de su miembro viril. ¡Oh, no siga! Que como siga incrementando la frecuencia, voy a alcanzar el clima. ¡Oh! Que no sea obice su premura para eyacularme en la cara. Eyaculación facial. Aunque lo digáis en latín, suena cerdo. O sea, es como... Es la hostia, ¿no? Y tenemos mucha mierda los solteros ahora con el tema del sexo. Me estaba liando con una tía en la puerta de su casa. Estaban los dos súper cachondos, ¿no? Súper cachondos, así. Y digo, bueno, subimos, ¿no? Porque hay que pedir permiso. Y me dice ya y no. Digo, bueno, primera cita, lo entiendo, no pasa nada. Me dice, ay, no, no, si estoy súper cachonda. ¿Qué tal hago de cachonda? Tú te pones así también. Estoy súper cachonda y me encantaría que subieses. Pero es que hay un problema, que es que no me he depilado. ¿En serio? ¿Tú crees que eso, según estoy, va a suponer un problema? ¿Has visto cómo estoy? ¿Lo has notado al menos? Si no tengo sangre en la cabeza ahora mismo, no me jodas. ¿Qué voy a estar yo con la tía acariciando su cuerpo? En plan de, ah, me encanta tu cuerpo. Qué piel más suave. Me flipa. Es la hostia. Suave como la seda. Uh. Uh, ¿qué es esto? Un pelo. No, un pelo no. No, esto es intolerable. Un vestigio de la evolución del mono. Sí, de coña, no, no, no. Por ahí no paso. Mi erección y yo nos retiramos. No, joder. Eso no va a pasar, no va a pasar porque yo vengo de comer coños en los 90. Cuando para comer un coño tenías que entrar en la selva negra. O sea, que íbamos con todo. Con la espada, la podadora, lo que hiciera falta. En plan de... Y hasta aquí yo ni... Comer coños en los 90 era maravilloso. Era como comer pipas, ¿no? Era como... Y vamos con todo. Yo de vez en cuando todavía me encuentro algún bello público y digo, joder, ¿quién coño es esto, no? Y no, yo ahora tengo amigos que van con una tontería encima que flipas. En plan, no, no, yo no voy con una tía. Si no tiene un coño rasuradito, un frenazo de bicicleta, un coño maricondo, un coño para entrar a vivir. Y luego ese tío se baja a los gallumbos y tiene alf colgando. Hay que ser coherente con lo que se pide, ¿no? Y no es que yo esté en contra de la depilación masculina ni femenina. Sobre todo cuando vas con un amigo a la playa, se quita la camiseta y las espaldas como chihuaca. Que es un aborto entre su madre y un felpudo. Y que encima te dice, Diego, ¿me echas crema? Y tienes ese momento que tenemos los de mi generación, masculinidad tóxica, ¿no? Que le empiezas a echar crema y es como... No se está mirando toda la playa. Se piensan que somos maricones y ya. Dice, gracias, Diego, techo yo a ti. Dices, no, déjalo. Diego, ¿qué techo? Que te vas a quemar. Digo, no, déjalo, da igual. Es que te vas a quemar, que te puede entrar cáncer. Digo, ya, prefiero cáncer. Es la hostia, ¿no? Yo una vez me depilé el pelo del pecho y de la tripa pensando que me iba a quedar como Cristiano Ronaldo, pero me quedé como Carmen de Mairena. Mujer completa, polla y tetas. O sea, un tema terrible que iba por la playa y me salían frases absurdas. Soy como la pantoja, polla que veo, polla que se me antoja. Y es la hostia, ¿no? Hoy en día los solteros tenemos las aplicaciones para ligar, el Tinder. ¿Conocéis el Tinder? ¿Estáis en ello? El Tinder es maravilloso, pero tiene cosas incómodas, ¿no? Que quedas con alguien y no tienes nada en común. Me pasó el otro día, quedé con una chica y no teníamos nada en común. Y de repente, pues, digo, bueno, pues no teníamos nada. Digo, ya me iba a ir. Dice, ah, me gusta el Ministerio del Tiempo. Digo, hostia, como a mí. ¿Sabéis lo que es el Ministerio del Tiempo? Es el que le ha dado Pedro Sánchez a Albert Rivera para entrar en el gobierno. No, es la serie de viajes esta en el tiempo friki que ponían en la 1. Le digo, oye, pues guay. Y me dice, ya, sí, sí, guay, pues podíamos ir un día al Ministerio y ver si nos dejan viajar en el tiempo. Muy buena esa. Dice, no, no, lo digo en serio. Dice, ¿en serio? Y claro, los cómicos siempre bajan una libreta. Yo saqué la libreta, me puse a apuntar. Y me dice, tío, ¿qué haces? ¿No miras a sacar en tu monólogo? ¿Tú qué esperas de esta cita? Digo, a ver, yo de esta cita como de todas, espero conocer al amor de mi vida. Si no se da eso, al menos algo de sexo casual. Y si no se da eso tampoco, pues al menos sacar un chiste. Y aquí estoy contándoslo. ¡Muchísimas gracias! Ha sido un público excelente. Quiero que recibáis un fuertísimo aplauso. ¡Gracias! 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 Gracias.